hola qué tal muy buenas soy lobo gris 92 mi nombre es danio franco y estamos en en busca del gris guan la saga que estamos haciendo de buscar e intentar ayudaros a que tengáis el mejor respawn posible de animales para sacar el gris guan ok recuerda que el guan es el especial que hay ciertos animales que tener un especial que es del número 10 que es leyenda gris guan como quería decirlo que es el raro vale bien hoy estamos en el mapa de rebontuli día 23 de octubre del 2023 y es muy importante que tengáis en cuenta de que hoy la que creo que incluso van dar alrededor de eso de los 8 o 10 minutos no creo que no va a llegar a 10 minutos porque me venido de esta ante la zona en las cuales lo vais a tener no va a salir de la casa y ahora os indicaré por qué bien o voy a dar toda la información para que sólo vea este vídeo vale los otros no le interesen este si le interese y que sepa pues eso que es de clase número 4 ok y que las máximas dificultas el 3 muy fácil me gusta el salto al 10 vale 112 puntos 05 es el plata esté dando las puntuaciones de trofeo 193 puntos 79 oro y 255 punto 09 diamante 280 con 100 kilos es la máxima puntuación de todo vale y 650 110 kilos la máxima puntuación del gris guan harinoso melamítico y albino son los colores son los pelajes raros lo demás todos son normalitos y luego de 8 de la mañana a 12 tienen su horario de bebida de 12 a 4 de la tarde está en su horario de descanso de 4 de la tarde a 8 está en su horario de comida de 8 a 4 de la madrugada esto en su horario de descanso y de 4 a 8 están en su horario de comida como siempre los llamadores el resoplido cervo macho el válido o válido de ciervo y el gruñido de cérvido esta es la información porque tengo que decir del color blanca ahora vais a saber por qué os digo esto ahora es el mapa porque mira hay nada más salir los tenemos ahí enfrente se ha quedado una especie de ganso y medio bocado pero un 3 ya los que os habéis andado a estos paraje ya sabido a dónde estoy hay un 3 hay uno no hay mucho más que un 2 y tenemos aquí mira este es algo y ese cuidadito con él yo creo que tenemos ganador no yo creo que tenemos ganador vale vamos a agacharnos en cuanto levanta la cabecita o bien creo que lo hemos cuadrado bien vale ahí se ha ido otro vamos a ir a por él y de ahí enfrente vale que se va con tranquilidad yo creo que tenemos ganador mira aquí está este todavía un poco atento yo creo que también le voy a dar cera para que lo que preguntéis lo que estoy tirando con el 30 a 06 vale no estoy tirando con un m3 ni con no vale no estoy tirando con ningún arma que no estoy dando además que lo estáis viendo que estoy tirando siempre todo el rato con la misma vamos a ir porque encima de este llegaba alto llevado 63 vamos a ver si a lo mejor no tenemos esta sorpresa recordad que los dos es hay algunos que pueden dar diamante ok y ahí tenemos más mira con desecador ahí uy aquel aquel tiene unas cuernas bueno pero vamos a ir a por esto no nos vamos a andar que si no nos ensalzamos y al final arramplamos con todo si no puede ser vamos a ver dónde están dónde están aquí está aquí está el gordo mira que cuerna más bonita no va a dar diamante porque yo veo que la cuerna es vale pero mira se queda encima en plata bajito eh bastante bajito va dado de lo mínimo lo mínimo bueno pues aquí tenéis el cerrocillo este de cola blanca lo hemos enganchado perfecto este es el tiro muy chulo la verdad y vamos a ir ahora por el otro donde está estaba por aquí no si me lo recuerdo aquí lo tenéis yo a mi derecha creo es por aquí está aquí está este es mucho pequeño si ahora veis la diferencia de cuernas veis los dos son del dos pero mira la diferencia de cuernas no está alto formada o sea también un tiro muy parecido al anterior pulmones estómago e hígado y veis mira las cuernas son muy simétricas y bueno está bien está bien para para lo que es el cerro de cola de cola blanca bueno vamos a ver porque aquel me da que tiene unas cuernas bastante para ser lo que es no sé por qué me da mira aquí tenemos más que son los que hemos estado viendo antes y por aquí parece que no hay ninguno más para que no lo bueno vamos a ir para la zona del mapa en las cuales vamos a poder encontrar el ciervo de cola blanca este ahora vamos a ver el mapa en la zona en la que estoy y lo voy a sacar enseguida veis aquí estoy vale os abro el mapa para que lo veáis aquí conforme se viene de la casa esta zona está podemos decirlo como ciénaga podemos hablar de ciénaga es muy bueno para tanto aves como para los ciervos aquí por cierto he matado yo dos nueve legendarias del lince uno me dio y el otro no me dio así que pero bueno hoy estamos con los ciervos de cola blanca pero bueno para que lo sepáis que es una zona que échale un vistazo que no va a venir mal porque le echéis un vistazo bien vamos a ir ya con la tarea la tarea los ciervos de cola blanca donde podemos encontrarlos bueno pues aquí donde os acabo de indicar es buena zona el laguito este de aquí arriba también es bastante bueno lo tengo yo más retirado por eso no he querido hacer ahí la guía vale aquí este el agua también es muy bueno para ellos si continuamos este que tenéis aquí también échale un vistazo porque os podéis llevar alguna sorpresa importante está retiradito de las dos casas y eso pero échale un vistazo ok luego tenéis este también de aquí que si queréis podemos acercarnos yo creo que no nos pida o no no nos va a acercar que si no se nos va a hacer muy larga la guía en este de aquí también vale aunque yo no tenga ahora mismo bebederos pero también los he visto vale no sé por qué no me han sacado en su momento los bebederos bueno luego continuamos y este y este también son sitios muy buenos para sacar los ciervos de cola blanca en sus horarios de bebida o sea para que si os habéis fijado los lagos de arriba todos los lagos de arriba tienen ciervos de cola blanca y luego si bajáis para abajo en los lagos estos que tenéis por aquí perdidos este lago también toda esta zona vale toda esta zona os vais a encontrar ciervos de cola blanca aquí a lo mejor algo menos pero si os podéis encontrar vale incluso aquí en estos lagos que tenéis aquí casi afuera del mapa también acercaros porque en esta parte de aquí en esta zona de la playita que está un poquito más clara también os lo podéis encontrar con bastante facilidad y luego ya de aquí ya se acabó vale luego ya aquí tocamos estos lagos de aquí estos dos lagos de aquí y yo creo que en la zona donde he encontrado el ciervo de cola blanca en esta parte de aquí en este muevecito en estos dos lagos de aquí también es bastante fácil encontrarlo luego en esta zona de la playita por aquí también lo podéis encontrar en la zona de la casa donde empezamos al principio en esta zona de los lagos miraronla toda esta zona de lagos o la miráis la del centro o la miráis y luego ya en estos de aquí por ejemplo en este también quiero que encontré si me lo recuerdo si me lo recomiendo aquí tenemos ahí tenemos un bebedero ahí lo veis en este ya no lo he encontrado vale pero en este por ejemplo en este si abrís el mapa conforme salís de la casa abajo a la izquierda o lo vais a encontrar pero vamos en resumida en resumidas todo lo que va siendo de todo lo que va siendo de esta línea que tengo por aquí podemos hacer una línea aquí un poco guarrachupina vale bueno no mira de todo lo que va siendo de estas últimas casas para abajo no hay ciervo de cola blanca vale todo lo que va siendo estas casas esta casa que tengo aquí de de talo y esta casa que tengo aquí también de este también de talo que parece que talo tiene todas las casas de aquí pues desde esas casas para arriba en cualquier lado os podéis encontrar el cervo de cola blanca o sea de para abajo yo os recomiendo que no hagáis tampoco mucho caso porque no vais a encontrar el cervo de cola blanca va a ser muy complicado cuando os encontré el cervo de cola blanca vale entonces de ahí si miráis todo para arriba os lo vais a encontrar con bastante facilidad pues nada chicos con esto vamos a dar ya por cerrada la guía vale incluso me expande un poquito más de lo que tiene que expandirme con esto ya cerramos la guía de rebontuli vale bastante facilita la siguiente va a ser leiton vale la siguiente si todo va como te no hay ningún problema nos vamos en leiton la semana que viene día 30 día antes de halloween de la noche de difuntos esas cositas vale pues nada chicos nos vemos en la próxima guía un fuerte abrazo y muchas gracias por seguir el canal por cierto no se os olvide suscribiros al canal dad un buen like y hacer un buen comentario os lo agradezco y o les 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 Gracias por ver el video.